Hello, buenas gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy les traigo un video, una video de reacción Tienen que saber algo de mi antes de empezar con este proyecto Para que sepan, a mi no me gusta criticar a la gente o cosas así Pero cuando yo veo un video de esto, digo, esto, esta, lo tengo que subir Lo tengo que subir, no digo mierda porque este video tiene más visita y me gusta que lo que tiene en mi canal Que es nuevo Pero bueno, vamos a empezar, es la misma cagada del pollo, pollo, polla Pollo, pollo, polla Hey mami, con que te gusta el pollo, eh Si, si, polla Es lo mismo, es básicamente lo mismo, así que vamos a empezar La verdad que este no lo he visto, o sea, lo he visto hasta acá De donde dice YouTube, bueno, hasta el punto Hasta ahí lo he visto, así que bueno Ponernos los auriculares y vamos a empezar, así que Esto como es que dicen los españoles, tiene pinta de ser la puta hostia Como dicen los españoles, yo creo que dicen la puta hostia Pero bueno, vamos a ver Eh, ¿por qué tiene esa cara? Me encanta, hostia, hazme... Un sonido especial, 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 especial Especial, especial Un sonido, en el inicio ¿Por qué tiene esa cara el chabón? Eh, está buena la idea, ojo, ojo que está buena la idea La idea no está mala, ojo ¿Qué es manteca lo que le pusieron? No, ven conmigo en mi carro No, la puta madre No puede ser Es que no lo puedo creer, o sea A mí me gusta criticar, pero en serio No puedo creer que... Encima, miren la cara del chabón Tiene una cara de violín No me diga que no Tiene una cara de violín el chabón, o sea Mi canal puede tener Tres me gustas a mis videos Pero este chabón es... Y sigue la cara del tipo ahí Me cae Vamos a seguir viendo el video por lástima, mirá Espero que no Que no me lo loqueen Que efectos especiales, loco Voy contigo en tu carro espacial Nos paramos en la luna a almorzar Ahí venden cachapas sobrenaturales Con queso hecho por más ganas lunares Queso hecho por más ganas lunas Cachapas 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 Que cuyo Que lo que estás haciendo Cachapas 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 Oh 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 Rampón ¡Qué efectos especiales, Ozzy! ¡Observen esos efectos especiales! Quiero comprar y venir a mi mamá un poquito de este polvo de urano Se exfoliante y también es natural ¡Oh sí! Estoy muy feliz con este video ¡Gracias por traerme! ¡De nada, chico especial! ¡Especial! ¡Especial! ¡No, loco! ¡Qué video! ¡Qué video! ¡Qué video, la puta! Bueno... ¡Ay! Bueno, espero que les haya gustado este video, esta video de reacción La verdad que les voy a dejar el link, por si lo quieren ver, del video este Pero... pero... no, estuvo gracioso, estuvo bueno La verdad que estuvo bastante entretenido, pero qué carajo... Quiero verlo una vez más, o sea, no, no, quiero ver la parte esa una vez más Acá, 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 esta parte, esta parte me mata ¿Por qué no? Miren, escuchen ¡Cachapa! Sí... ¡Cachapa! ¡Cachapa! ¡Está muy bueno! ¡Está muy bueno! Bueno, chicos, por favor no olviden... Suscribirse, espero que les haya gustado este video de reacción Así que no olviden darle un pulgar arriba si les gustó Nos vemos en el próximo video, chicos Hasta luego, hasta la próxima ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!